Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca suma futbolista previo al cierre del clausura 2024. A darle la vuelta a la página, el Toluca llega a la jornada 16 del clausura 2024 luego de ser goleados en el estadio Azteca por el América, gracias a los dobletes de Diego Valdés y Julián Quiñones, además de Henry Martín, en partido por el liderato del fútbol mexicano. Con dicho resultado, los Diablos se quedaron con el segundo lugar del Balompié Azteca, con 29 puntos gracias a 8 victorias, 5 empates y apenas 2 derrotas. A falta de un par de fechas dentro de la temporada regular de este torneo, una buena noticia para el conjunto del Toluca es que recuperarán a su capitán. Desde mediados de febrero, Valver Huertes se ha ausentado de las canchas por la lesión meniscal, cuando visitaron a Rayados de Monterrey, y previo al final del partido tuvo que salir de cambio. Este martes 16 de abril, se reportó que el defensa ya pudo entrenar al parejo de sus compañeros, y que concluyó las prácticas sin molestias. Esto luego de que sometiera a su cirugía, y tras dos meses de inactividad, por el proceso de recuperación al que tuvo que ser sometido. Ahora ya solo restan un par de duelos en el clausura 2024, donde los Diablos I se enfrentarán al Atlético de San Luis este viernes, en Tierras Potosinas. Para la última jornada, recibir en el MSI 10 al Cruz Azul, uno de los grandes encuentros que cerrarían la fase regular. Por otro lado, Juan P. Domínguez le resta importancia a la goleada que sufrieron contra Club América. Juan Pablo Domínguez afirmó que deben darle la vuelta a la página, después de la dolorosa derrota que sufrieron ante el América en el Estadio Azteca. Y comentó que su técnico, Renato Paiva, les dijo que deben de afrontar esto con mentalidad ganadora. Domínguez confirmó que Renato Paiva ha ayudado al equipo a fortalecer la mentalidad, y tras el juego en el Azteca, nos dijo que hay que darle vuelta a la página. Que hay que trabajar de la misma manera, porque al final de cuentas, es un partido de fase regular. Y aún quedan dos encuentros que tenemos que darle la misma importancia que hemos dado a los pasados. Entonces yo creo que esa parte de mentalidad ganadora que nos han inculcado el profe en los últimos partidos, es lo que debe de prevalecer ahorita. Por lo pronto y para tranquilidad de la afición del Toluca, Juan Pablo Domínguez aseguró que Toluca FC debe de sobreponerse a la derrota ante América, y recomponer en la visita al Atlético de San Luis con miras a la liquilla. El equipo está muy consciente de lo que pasó el fin de semana. Yo creo que es un encuentro que se puede dar en la liquilla, y solamente nos queda analizar bien el encuentro. Lo que sucedió en la parte ofensiva, en la parte defensiva, así que tanto el cuerpo técnico como nosotros debemos de entender muy bien lo que pasó. Y sobreponernos a eso, para los Diablos vienen duelos importantes donde deberán de ganar para mantener su buena posición. Primero jugarán ante el San Luis, y luego ante el Cruz Azul en el Nemesio X. Por eso, Domínguez sabe que deben de hacerse fuertes en el cierre de la fase regular. Ya por último, ¿qué necesita Toluca para sellar su boleto a cuartos de final la próxima jornada? El Toluca de Renato Paiva afrontará este fin de semana un compromiso trascendental ante el Atlético de San Luis, en busca de ponerle el broche definitivo a la clasificación a cuartos de final del Clausura 2024. Si bien quedan dos jornadas por delante en esta Liga MX, los Diablos Rojos buscarán sellar el boleto a la próxima distancia en Potosí, para no tener que sufrir más de la cuenta en el cierre de la fase regular. Para asegurarse el pasaje a la siguiente ronda, un empate o un triunfo ante San Luis lo coloca a Toluca en cuartos de final, considerando su posición en la tabla y la diferencia de gol conseguida en la presente campaña. Sin embargo, incluso perdiendo podría clasificarse esta jornada, si se dan algunas combinaciones de resultados ajenos, si equipos que se colocan algunos puestos por debajo relegan puntos en el transcurso del fin de semana. Sobre el juego del fin de semana, Juanpi comentó que deberán de dar el máximo y tomar con la seriedad que se merece este y el último encuentro que les viene. San Luis no está en su mejor momento en el torneo, de hecho creo que ya no clasifica, pero esos son los partidos que se puede complicar. Debemos darle la misma seriedad, como siempre nos ha dicho el profe, analizar al rival de pies a cabeza para que podamos mostrar nuestro fútbol. El siguiente partido que es contra Cruz Azul, ya que en su momento lo veremos, pero ahora debemos de darle importancia a San Luis. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.